¿Qué me traes? Están tragando el río. Están sacando mierda a patadas. Mierda de la que te gusta. De la que te pone. Según el forense, era una bebé. Y no van a investigar. Hemos encontrado algo que podía pertenecerle. Y le necesito encontrar a la madre de ese bebé y usted me va a ayudar. Estoy buscando a una chica concreta. Sara no es como las demás. A ella solo pueden verla ciertos clientes. Yo te puedo ayudar a saber lo que pasó con tu hija. Usted no puede estar acá. Yo solo quería que mi hija tuviera una vida normal. No puedo esconderte aquí para siempre. Me van a encontrar igual. En cuestión de tiempo. Buenas tardes. Me han dicho que aquí puedo recuperar algo que perdí. No pueden sacar a mi hija. No puedo. No. No puedo. Sara es una mujer muy valiosa. No puedo abandonar. No puedo contemplar. No puedo dejar. Lo que baby. No puedo.